neurociencia y marketing digital programa tu cerebro y posiciona tu negocio con ustedes felipe ríos y pablo castillo hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de neurociencia y marketing digital el lugar donde encontrarás interesante información de marketing digital posicionamiento web seo vender más a través de internet y además de cómo tu cerebro se puede programar para lograr estas interesantes tareas me acompaña como siempre pablo castillo a mi lado cómo estás pablo hola felipe muy bien muy contento como siempre de compartir este espacio con nuestros amigos que cada día son más ciertos que se suman y que nos escuchan semana a semana la verdad que siempre es muy agradable encontrarnos con personas en las actividades que realizamos recientemente como los dejé invitados en el último capítulo tuve el agrado de ser parte del equipo de rodrigo muñoz en el evento de salud y deporte de seminario salud deporte en donde les fui a contar del estado flow y de cómo el entrenamiento que tenemos diseñado en la academia para deportistas de alto rendimiento está comenzando a generar cambios en las marcas de estos deportistas de manera muy acelerada y ahí hay muchas historias muy simpáticas la verdad que estuvo muy bueno el evento 150 personas llegaron y recibimos unos feedback delante de todos muy bonitos así que muchas gracias si es que nos está escuchando la verdad que fue muy grato y un gran respaldo para mí es que desde el mismo público llegar al reconocimiento a través del podcast así que muchas muchas gracias y en el capítulo de hoy veremos como siempre comenzaremos nuestro capítulo con la sección de marketing digital donde pablo nos hablará de la red de display de google en nuestra sección de neurociencia hablaremos de cómo reconocer y vencer el hábito de procrastinar y en nuestra última sección conversaremos un poco de proyectos y levantamiento de fondos para tu emprendimiento la verdad es que es un tema siempre siempre y que siempre nos preocupa comenzamos tal como lo dijimos al comienzo pablo nos hablará de la red de display esto interesante parte de la interesante serie de capítulos que hemos tenido en torno a todo lo que significa el marketing de google exacto la red de display felipe es una de las plataformas bueno hace parte de la plataforma de publicidad de google ad yo les comentaba que existen cuatro red la red de búsqueda la red de display la red de shopping y la red de true view que permite visualizar vídeos en youtube la red de display felipe permite proyectar anuncios gráficos banner en más de dos millones de sitios y plataformas y aplicaciones donde pueden aparecer los anuncios que se publiquen lo poderoso esta red es que uno puede llegar al 90 por ciento de los usuarios de internet en todo el mundo felipe no sé qué te parece eso es un número brutal enorme 90 por ciento de usuarios de internet del mundo entendiendo que google tiene capturado qué porcentaje de la búsqueda mira mundialmente aproximadamente el 90 por ciento y no es superior porque en países como china y rusia está un poco restringido el uso del navegador bueno otro indicador más que nos habla de la potencia del canal online y sobre todo de este poder que tiene google hoy día en el mundo así es mira la red de display puede ser se puede utilizar para mostrar anuncios en contextos específicos como por ejemplo a personas con ciertos estilos de vida o comportamientos a públicos particulares como por ejemplo madres jóvenes o usuarios que desean comprar un auto o visitar un lugar en concreto ahora tú me puedes preguntar cómo google a través de esta plataforma sabe a quién mostrarle cada anuncio ya y es que recuerden que google nos conoce bastante bien nosotros le entregamos mucha información y ellos hacen un perfil de nuestro hacen un perfil de nosotros basado en nuestro comportamiento de navegación cierto los los sitios que visitamos las páginas que vemos los diarios los los contextos los temas específicos los vídeos de youtube también y en base a toda esa información no hace un perfil y al igual que que la en la red de búsqueda esta red de display nos permite crear anuncios bajo un sistema que se denomina el pago por clic donde nuestros anuncios se van imprimiendo en páginas asociadas a esta red que están dispuestas a colocar estos anuncios y es una forma de monetizar la página web propia entonces colocan estos anuncios de google y el usuario entra de estos anuncios y cuando la persona el usuario hace clic google cobra el clic al anunciante y le paga la comisión al dueño de la página ya perfecto cuáles son las ventajas de tener campaña en la red de display de google primero obtienes un alcance mayor ya como podemos segmentar por gustos por comportamientos e intereses podemos llegar a nuestro público objetivo y mostrar nuestra marca muchas veces si estamos en una etapa muy inicial de nuestro negocio o tenemos un producto o servicio nuevo queremos darlo a conocer y en ese sentido la red de display es sumamente poderosa también aumentan la posibilidad de generar más tráfico de prospectos altamente segmentados podemos segmentar por ubicación por edad por gustos por comportamiento por estilo de vida incluso la plataforma me permite segmentar por emplazamientos qué quiere decir esto si yo quiero mostrar este anuncio en una página en concreto que está asociada a la red de publicidad de google yo lo puedo hacer le puedo decir a google a la plataforma mira muestra este anuncio en esta página en particular y en esta sección en concreto donde hablan de una temática asociada a tu producto o servicio excelente si la verdad que en el interesante curso de marketing digital que estoy haciendo que ya les comenté en los capítulos previos que estoy tomando el curso que precisamente está impartiendo pablo hicimos todo un ejercicio para poder crear nuestra primera campaña de google ads y la verdad es que es súper interesante lo que se puede lograr y con la cantidad de búsqueda y te predice además cuántas personas van a llegar a tu página incluso estadísticamente te dice cuánto negocio eventualmente puede llegar a cerrar con la campaña que estás creando entonces es si yo hablo habitualmente de comportamiento comercial predictivo en realidad ellos tienen ya los indicadores y los flujos de algoritmos para que esto ocurra a través de internet es interesante bueno otro de las ventajas de tener este tipo de campañas que se ven beneficiar las ventas felipe tú que trabajas mucho el canal offline en tema de la venta directa al generar anuncios a públicos determinados obviamente cuando las campañas están bien segmentadas hay una alta probabilidad de aumentar las ventas yo siempre hago esta pregunta y te la voy a preguntar a ti felipe tú encuentras que estos anuncios gráficos de repente son un poco invasivos sí la verdad que lo hemos conversado en capítulos previos también y a veces es sobre todo cuando tú estás buscando cosas muy personales o de pronto te pusiste a conversar con algunos amigos de un viaje o de alguna intención de algo y que te aparezca como primera sugerencia algo que probablemente no está buscando nadie sino que sólo tú lo estás buscando y ahí como que te da un poquito de resquemor esto de que te activen el micrófono y que en realidad el argumento es que te hace mejor la vida cierto te facilitan la búsqueda te facilitan tu acceso a cosas pero en realidad también tiene un poco de invasión a la privacidad y ahí desde los organismos de control de defensa y de prevención del delito muchas veces dicen bueno pero si eres un ser humano que no está haciendo nada malo que tiene de malo que te escuchen y de hecho ese argumento que tienen personas comunes también no tengo nada que esconderme a lo mismo que me sigan o que me que me que me escuchen o que invadan mi privacidad si es que eso me da más seguridad entonces ahí hay un debate bien interesante respecto a la privacidad o a la inversión de la privacidad hasta dónde podemos llegar sí ahora de que es una herramienta potente para todos nosotros como emprendedores bueno eso está más que claro sin duda como te comentaba puede elegir los sitios a los cuales quieres que aparezcan tus anuncios también puedes seleccionar en qué categoría aparecen tus anuncios por ejemplo si tú estás cotizando un auto felipe google entiende que tiene ese comportamiento y por ende te va a catalogar en esa categoría ya que eres un usuario con afinidad al tema de automóvil entonces yo reitero la pregunta si estás buscando autos están en un proceso de cotización y empiezas a ver autos de anuncios de automotoras a lo mejor el anuncio ya no es tan invasivo ya porque está mejor segmentado se convierte en algo útil exacto como cuando está buscando un libro también exacto no sabes precisamente el autor no tienes tan claro a quién quiere leer sin embargo si sabes que tienes un tema en particular que quieres aprender y buscas en google libros de tal cosa y te aparecen por relevancia es cierto los libros más leídos y qué sé yo y puedes buscar la reseña entonces si no compraste en esa en esa instancia y después aparecen avisos recomendando de libros similares por supuesto que te aporta valor aporta mucho valor youtube lo hace mucho también con los vídeos exacto bueno si en la red de de display se utilizan anuncios gráficos aunque también se pueden utilizar anuncios de textos y gif animados que permiten ver varias imágenes en una secuencia también se pueden utilizar vídeos ya y algo importante felipe se puede hacer remarketing en la red de display tú puedes configurar mostrar anuncios a personas que ya hayan visitado tu sitio lo que aumenta la la probabilidad de generar una conversión absolutamente sí el remarketing es muy interesante los embudos de venta nosotros lo utilizamos mucho también de en el canal offline tú puedes diseñar el embudo de venta por cómo el usuario qué pasa con el usuario con todas las etapas para que te llegue a comprar entonces identificamos muy claramente dónde está lo referido el remarketing todo lo demás muy interesante exacto y existen más de 4,3 billones de páginas vistas al día a través de la red de display para que a lo menos veas el potencial que tiene publicitar en este tipo de plataformas y además permite mostrar anuncios en aplicaciones no sé si te ha pasado que de repente esta aplicación es gratuita cierto y te aparece el anuncio por ahí entre medio yo veo harto temas que tienen que ver con conciencia y con la capacidad del ser humano sobre todo desde la conciencia y la neurociencia y hay un instituto que lo recomiendo bastante que se llama Mindvalley es como valle mental y el Mindvalley como lo estoy visitando bastante y estoy suscrito a algunos webinars y qué sé yo me aparece literalmente hasta en la sopa claro se aparece automáticamente en algún minuto hablamos del remarketing Felipe y es porque la decisión de compra tampoco es inmediata entonces estas empresas quieren permanecer en tu cerebro durante tu toma en la decisión y mientras más veces veas el anuncio de una empresa determinada mayor probabilidad existe de que generes la venta claro absolutamente bueno una recomendación para terminar es que las campañas de la red de búsqueda y la red de display funcionan obviamente de manera distinta y en ese sentido yo siempre recomiendo generar audiencia específica basada en gustos y comportamientos del usuario elegir muy bien los emplazamientos o sea las páginas webs donde podemos mostrar estos anuncios y también segmentar por ubicación o sea si yo tengo una automotora por ejemplo y la tengo aquí en la ciudad de Osorno mi ubicación geográfica sería solamente Osorno claro pero a lo mejor si ofrezco un servicio si me interesa que personas de otras ciudades puedan ver los anuncios sumamente importante porque de repente me ha tocado ver anuncios en la red de display de empresas que ofrecen un servicio local pero donde yo estoy siendo impactado con la publicidad claro entonces soy un cliente potencial pero que a lo mejor cumplo con algunas características estilísticas pero en el tema de la ubicación nos está nos está dando ese macho súper interesante la red de búsqueda de Google y en nuestra sección de neurociencia Felipe nos hablará de cómo reconocer y vencer el hábito de procrastinar Felipe ¿qué es la procrastinación? un nombre muy técnico medio complicado ¿cierto? pocas personas lo conocen pero que muchos lo utilizan inconscientemente todos lo hacemos todos lo hacemos es algo tremendamente común y tiene una explicación fíjate evolutiva que la voy a comentar enseguida pero vámonos a lo básico procrastinar procrastinar viene de por supuesto el acto de la procrastinación que en la RAE se define como diferir, como aplazar y más fácil todavía es retrasar el momento de realizar algo eso es procrastinar es como lo que dice en texto más importante ¿cierto? dejar para mañana lo que puedes hacer hoy claro y la verdad es que por muchos años la sociedad lo catalogó y lo estigmatizó y lo relacionó muy ligado a la flojera a la desidia, al poco trabajo a la poca de alguna manera proactivación ese proactivo y la verdad es que lamento decirle a todas las personas que están escuchando que estábamos tremendamente equivocados la verdad es que la neurociencia hace no mucho tiempo entendió que existen distintos tipos por supuesto de comportamientos y si los pudiéramos dividir en extremos está el extremo de la persona altamente productiva y muy estructurada poco creativa y en el otro extremo está la persona altamente creativa y en realidad poco estructurada y por lo tanto poco orientado a los resultados ¿quién crees tú que procrastina más? yo creo que la mente creativa absolutamente está de lo cierto la ciencia descubrió que las personas altamente creativas lo que hacen es estar continuamente en sus procesos internos mentales encontrando la mejor estrategia para poder llevar a cabo una determinada tarea y por el contrario en el otro polo, en la otra punta del perfilamiento por llamarlo de cierta manera están las personas estructuradas orientadas a los resultados que ellos tienen siempre un método para hacerlo de la misma forma o de una forma más o menos similar adaptando ciertas cositas pero son muy orientados a realizar la tarea muy rápido entonces acá tenemos el ejemplo clásico un curso, ¿cierto? con tus compañeros de curso y tenemos al compañero que es súper aplicado que es que se saca buenas notas siempre que entrega el trabajo a la hora pero que no es muy creativo no está ligado a la música no hace arte en general es una persona bastante estructurada y por el otro lado tenemos al compañero que es desordenado bueno para la risa que siempre deja todo como para el final y que cumpliendo los plazos los cumple siempre al límite siempre al límite lo que generó el estudio fueron esos casos precisamente pero que siempre se sacaban la nota máxima entonces la neurociencia fue a estudiar a ese tipo de personas que a pesar de no tener estructura de no estudiar sistemáticamente y de ser unos procrastinadores profesionales profesionales, expertos lograban tener el máximo rendimiento en sus evaluaciones y lo que descubrieron es que estas personas por supuesto son especiales no es el común de todas las personas son personas altamente inteligentes muy innovadoras y que se encuentran continuamente trabajando las estrategias para obtener el mejor resultado en los días previos a la fecha límite y cuando se sienten altamente presionados es el grado alto de estrés lo que lo lleva a resolver en un tiempo récord algo que una persona normal resuelve en mucho más tiempo Felipe, en ese sentido dos cosas en buen chileno podríamos decir que la procrastinación es chutear la pelota para el lado totalmente lo más lejos que pueda hasta la fecha de entrega de lo que tengo que entregar y en relación a lo que tú mencionabas de estas personas que dejaban esta tarea para el final podríamos decir que entraban en un estado flow al estar bajo presión en un estado de estrés mira, el estudio que descubrió esto no habla del estado flow sin embargo como lo hemos hablado muchas veces es muy probable por varias de las características que mencionan de estas personas estimulan episodios de altísima creatividad entonces el flow hace eso cuando está en estado flow está dentro del espacio de máxima creatividad y también es un espacio de máxima productividad de cualquier índole por lo tanto si trabajamos previamente en la programación de la mejor estrategia para sentarnos y producir lo que tenemos que producir en un tiempo récord yo estoy virtualmente convencido de que claro estas personas entran de forma automática o inconsciente en el estado flow previo a la entrega de su producto o su trabajo o lo que sea debido a que la situación de estrés y de alta consecuencia que son dos activadores del flow se activan precisamente cuando está cada vez más cerca la fecha de entrega entonces si te fijas en el análisis que podemos hacer es por supuesto algo ligado al flow cuando ya lo empezamos a analizar sin embargo este estigma que tiene la procrastinación se relaciona muchas veces a la irresponsabilidad que no es lo mismo si yo dejo todo para el final pero cumplo con mis trabajos y cumplo con las fechas no estoy siendo irresponsable solo no lo estoy haciendo al inicio de los procesos claro sin embargo si se me pasa esto y sigo procrastinando y nunca me dedico a esto con foco o de alguna manera con disciplina ocurre que soy irresponsable y ahí nunca voy a lograr o me va a costar mucho más lograr resultados así que hay diferencias en el lenguaje pueden ser sutiles muchas veces y la percepción de la sociedad del común de las personas ponen el mismo saco la misma clasificación al procrastinador que al irresponsable esto es súper interesante cuando analizamos los perfiles de los equipos de trabajo si yo entiendo que tengo procrastinadores profesionales en mi equipo de trabajo sin embargo son todos relativamente responsables y me entregan las cosas más o menos en la fecha que yo se las pedí son personas que yo puedo comenzar a formar con un poquito más de estructura porque ellos ya tienen la creatividad y la capacidad de innovar lo traen internamente y lo que necesitan es un poquito más de estructura y por el contrario en la otra punta tengo estas personas que son tremendamente estructuradas y que son muy orientadas a los resultados típico perfil de finanzas contador eventualmente no tanto de proyectos pero que tienen que cumplir de forma sistemática con algunos procesos a esas personas hay que chasconearlas un poquito más hay que desordenarlas un poquito más generarles espacios para la creatividad generarles espacios en donde tengan que perder el control un poquitito porque su perfil es para tener el control de forma continua tienen un perfil un poquitito más más orientado a la obsesión de alguna forma los emprendedores somos como un híbrido en la medida en la medida que tú seas más creativo encuentras más soluciones y inventas más cosas digamos eres más innovador inventas más negocios sin embargo si en todo tu negocio has fracasado lo más probable es porque eres procrastinador que lo tienes como un hábito y no te has dado cuenta y comienzas a identificar que esto cuesta me cuesta hacer esto me cuesta hacer esto tengo resistencia y como vimos también en otros capítulos algo que yo comento siempre en mis relatorias el cerebro es la máquina más eficiente del cuerpo ¿qué significa eso? que si puede ahorrar energía va a ahorrar energía y se ve llamado a ahorrar energía en todo ámbito de cosas por lo tanto si tú enfrentas al cerebro a tu mente a tu actividad a una actividad nueva que requiera de aprendizaje y de gasto energético lo más probable es que la primera reacción del cerebro sea a proteger a proteger tu gasto energético ¿una resistencia al cambio? ¿o a lo nuevo? eso cae dentro de la misma categoría una resistencia al cambio a lo nuevo a estudiar algo nuevo a darle de alguna forma la visualización o entregarle una categorización a una determinada tarea como un esfuerzo como un sacrificio como algo que me cuesta que no tiene placer y ahí es donde está el trabajo en Mindset de primero identificar si eres un procrastinador o si eres un irresponsable derechamente ¿se podría hacer una asociación de procrastinadores? por supuesto que sí lo más probable es que serían los tipos más creativos e inventarían cosas geniales y ahí es donde también en los equipos de trabajo puedo sacar estos perfiles cuando tengo que innovar los identifico y los pongo en equipos de innovación asociados a personas que son estructuradas que son los que le dan la disciplina al equipo de trabajo por lo tanto la multidisciplinaridad y la diferencia en los perfiles hacen que los equipos sean tremendamente potentes y tremendamente productivos y muy creativos también hay que entender que no todos los seres humanos somos iguales y no todos tenemos los mismos talentos todos podemos aprender a tocar piano sin embargo Mozart lo traía desde nacimiento entonces Mozart hay pocos muchos pianistas lo mismo ocurre acá podemos aprender y desarrollar ciertas habilidades sin embargo nuestros talentos internos aquellos que vienen programados quizás o los que hemos ido desarrollando en la vida esos son los talentos únicos y cada una de las personas mi convicción es que cada una de las seres humanos son geniales y son tremendamente talentosos en algo o en varias cosas y pueden ser brutalmente geniales y exitosos en este talento oye Felipe tú bueno mencionabas en un inicio que procrastinar es un hábito y por ende es algo que se puede trabajar absolutamente ¿qué consejos nos daría en ese sentido? primero entender cuando comienzo a programar el hábito de procrastinación si entendemos que el cerebro ahorra energía de forma continua y que me va a llevar a la zona de confort de manera habitual cada vez que lo vaya a sacar yo o le vaya a decir oye tenemos que hacer tal o cual cosa y va a generar resistencia el cerebro hábilmente va a generar esto que se llama fuga que también lo hemos mencionado como definición en otros capítulos las fugas son cuando tengo un foco claro de hacer algo y voy en camino a ejecutar ese foco el cerebro algo hace mi atención algo hace que me saca de ese foco a todos nos ha pasado muchas veces y ahí es donde están las estrategias internas que tiene tu cerebro para ahorrar energía y te lleva hacia la zona de confort porque allá no tenemos que aprender algo nuevo allá estamos cómodos estamos protegidos allá sabemos que es lo que hay ejemplo si hay una persona que le encanta el fútbol por ejemplo y sabe que tiene que ir a hacer un trabajo o a escribir la tesis y justo hay un partido importante y dice no pues tengo que ir a escribir la tesis y se programa para ir a escribir la tesis y que se yo y se cruza justamente haciendo el zapping después del reposar del almuerzo por ejemplo y se encuentra con un partido por ejemplo la final de la Champions del año pasado probablemente el cerebro va a decir wow en la final de la Champions del año pasado voy a verlo de nuevo quizás por tercera vez el partido sin embargo te vas a ver más llamado de quedarte viendo el partido que de ir a hacer esa otra actividad que genera esfuerzo entonces primero identificar esa situación es sumamente importante para poder reprogramar el hábito y lo segundo es entender que procrastinar es parte del proceso y hay que estar atento de que una procrastinación excesiva me puede convertir en irresponsable entonces no hay que negar aquello que también somos un poco hay que reconocerlo el primer paso hay que reconocer que si soy un poco bueno para procrastinar pero es porque mi cerebro está trabajando en el subconsciente o tal vez consciente parte del cerebro está trabajando la estrategia de cómo terminar entonces un consejo para los que son procrastinadores excesivos y que habitualmente se terminan estresando mucho y no quieren seguir siéndolo es que adquieren nuevos hábitos de disciplina de ir avanzando un poquitito todos los días en aquello que tienen que cumplir y eso tiene que ver con agenda o planificación tiene que ver con planificación adquirir herramientas de planificación hoy hay herramientas tecnológicas el Trello el Asana el Monday.com son en realidad herramientas de planificación excelentes el mismo calendario de Google me hicieron específicamente una pregunta de eso en la charla del día viernes la colega nutricionista que estaba ahí muy muy científica Daniela muy científica felicitaciones Daniela si es que escucha el podcast en el futuro excelente nivel su presentación y ella es académico y me dijo oye me pasa muy a menudo aquello que expresaste tú voy a escribir una clase revisar una prueba o escribir un paper y recuerdo la cantidad de cosas que tengo que hacer y me agobio y no puedo avanzar entonces ¿qué consejo me da? el consejo para ella fue agéndate las actividades libera tu cerebro de aquellas actividades que te están consumiendo energía si las puedes resolver antes de 10 minutos hazlo en el momento parte por esas cosas que puedes resolver rápido en 10 minutos y si te van a tomar más de 10 minutos agéndalo tal como que fuera una reunión la reunión más importante es con tus sueños la reunión más importante es con tus éxitos no es con un cliente no es con un experiente no es con el de una empresa no es con el decano la reunión más importante es contigo cuando tomamos conciencia que la reunión más importante es contigo se nos vuelve mucho más fácil y poder ir resolviendo y agendando aquellas cosas que son las que nos fugan y nos generan una carga mental enorme y que lo único que hace es estresarnos más en el próximo capítulo hablando de estrés les voy a hablar del impacto del estrés en el cerebro y cómo el estrés te vuelve más tonto muy interesante el tema Felipe súper interesante porque el descubrirlo en realidad con toda la explicación fisiopatológica metabólica que tiene en el cerebro es impresionante lo que se provoca en tu cerebro cuando estás estresado todo el tiempo bueno espero que les haya gustado esto de la procrastinación la verdad es que puede ser placentero ¿cierto? procrastinar tengo tanto que hacer y me quedo jugando play o haciendo cualquier otra cosa en mi caso tocando bajo o jugando con los niños la verdad es que es súper agradable procrastinar sin embargo si lo haces de forma habitual se genera una presión excesiva para cumplir aquello que tienes que hacer y en los últimos días previo a la entrega te vuelves es una persona tremendamente angustiada estresada tu calidad de vida disminuye tu estrés disminuye y la verdad es que ahí disminuye muchísimo tu máximo potencial así que el consejo final aprender a planificarse agendar las tareas agendar las tareas liberar al cerebro de aquello que estoy pensando tengo que hacer esto si ya lo agendo ya no tengo que hacerlo lo voy a hacer en tal día ese es el efecto que tiene en tu cerebro lo tercero es si eres un muy buen procrastinador y te sale espectacular eso quiere decir que muy probablemente eres muy creativo por lo tanto ocupa tus talentos de la creatividad por una parte y por otra aprende herramientas de planificación que te van a ayudar a no tener estos episodios de estrés, angustia y de incumplimiento de forma habitual y ahí lo que genera el hábito es la práctica práctica, práctica, práctica el proceso es partir con el conocimiento agendarlo y comenzar que es lo más difícil luego practicar practicar, practicar volverlo un hábito seguir practicando y ejecutándolo y se convierte en un instinto convertir instintos es la última etapa en donde tú ya no dejas de tener instinto si te fijas en ese flujo el concepto es sumamente simple sin embargo requiere de un tremendo esfuerzo y de una conciencia de que tu cerebro va a tener una alta resistencia para poder lograrlo pero estar consciente de eso te va a hacer darte cuenta de que lo estás viviendo ese proceso interno así que fuerza y energía y ánimo para todos los que quieran no se desanimen porque es parte del proceso el cerebro funciona así necesitamos alrededor de 21 días más o menos para que el cerebro logre fijar hábitos completamente sin embargo los primeros resultados ya se empiezan a ver a los 7 días así que yo les recomiendo que partan partir es lo más difícil empezar comenzar es lo más complicado y en nuestra última sección del capítulo de hoy Felipe nos contará un poquito de estrategias de financiamiento si la verdad es que es un tema recurrente siempre siempre en todas las charlas nos dicen oye tengo tanta idea y no sé cómo financiarla y la verdad es que ojo en el contexto que estábamos hablando recién los emprendedores somos tremendamente creativos y un problema que nos lleva al fracaso habitualmente es la falta de foco por lo tanto si eres un emprendedor que crea emprendimientos cada 3 meses y nunca llevas a cabo o nunca posicionas una empresa o un emprendimiento ojo porque ese es tu primer síntoma de que te va a costar mucho tener éxito con una empresa mi consejo es que todos esos buenos proyectos que estás teniendo en tu mente los anote y los dejes en un activador y que más adelante te va a dedicar a ellos que tomes el mejor el que más te gusta el que tiene más propósito para ti y te dedica a ese solamente y lo segundo es cómo lo financio de dónde levanto capital para poder financiar mi empresa y muchas veces yo les digo en los entrenamientos y en los talleres que hacemos precisamente de financiamiento hacemos talleres cada dos meses más o menos de financiamiento son pagados se nos llenan los cupos siempre y se van muy contentos porque aprenden más de 36 formas de financiar su empresa hay mucho desconocimiento al respecto Felipe uno que está ligado al mundo del emprendimiento yo en lo particular me considero que no sé nada más allá de los corfos las semillas claro bueno tenemos la ventaja y la fortuna de vivir en un país que tiene subsidio al emprendimiento tiene subsidio a la innovación y tiene subsidio a la exportación también que son tremendas ventajas porque si tienes una buena idea de negocio y estás en algunos casos en grupos que son objetivos vas a lograr obtener acceso a fondos de financiamiento muy interesantes pero no son los únicos y también es un error que las empresas vivan en este ciclo continuo de postular y postular y postular y financiarse únicamente con proyectos porque eso quiere decir que tienen problemas comerciales no están impactando el mercado todavía los proyectos de financiamiento por supuesto los fondos de financiamiento Corfo FIA Cercotec los fondos de fomento municipal los del INDAP y otros también que son más específicos como existen ahora el INNOA FOSIS que está abierto también ahí ya solamente con nombrar eso le puedo decir que hay por lo menos 1200 millones de pesos dando vuelta para financiar un tremendo proyecto sin embargo hay otras herramientas como el crowdfunding y en Chile el crowdfunding es uno de los más desconocidos y por eso quería tomarme un poco del capítulo de hoy para hablar del crowdfunding hay una empresa de Chiloé que lanzó una campaña en Indiegogo Indiegogo.com es una de las páginas de crowdfunding más famosas en el mundo la verdad es que no sé cuánto levantaron sin embargo habla de una de una valentía y una innovación muy significativa debido a que fueron la única empresa al menos durante el año que tengo conocimiento de que estaban haciendo una campaña de crowdfunding y la verdad es que las campañas son muy interesantes si haces una muy buena campaña que tiene impacto social puede levantar mucho dinero mucho mucho dinero les doy un solo ejemplo en Indiegogo.com hay una el que ha levantado más dinero es un audífono que es como el AirPod que se llama Pamu Slive dicen nacido para la música que nunca se cae o sea tienen un diseño espectacular para la oreja nunca se te cae son tipo oliva y levantaron nada más y nada menos más de 4 millones de dólares y levantaron más de 80.000 inversionistas levantaron más de 2.572% la meta que tenían inicialmente otro que fue muy exitoso es el drone el your pocket un fotógrafo aéreo que de AirPix muy bueno levantó 311.000 dólares y así sucesivamente un montón de proyectos que literalmente la rompen y levantan mucho capital y muy innovadores muy innovadores y hay varias formas de financiarse a través de crowdfunding puedes tener fabricación y entrega diferida puedes vender parte de la empresa puedes compartir descuentos tickets de descuento forever etcétera en realidad hay varias formas de hacerlo yo les recomiendo que estudien la forma de crowdfunding porque puede ser tremendamente exitoso y la la última que quería comentar eran los premios internacionales muchas veces participamos en premios nacionales pero todos los meses hay muchísimos premios internacionales y en realidad es muy 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 interesante cuánto dinero puedes llegar a obtener de estos premios y a veces te ganas cosas que no son dinero pero son difusión redes de contacto reconocimiento prensa publicidad etcétera que significa en el fondo generar redes que te pueden llevar a negocios muy muy grandes y muy significativos y posicionar la marca posicionamiento de marca y reconocimiento nacional e internacional en el caso que conversamos en el capítulo anterior de Lugonia postulamos al premio latinoamérica verde quedamos seleccionados dentro de las mejores 500 empresas sustentables de latinoamérica y fuimos el número 60 en la categoría la verdad es que es tremendamente estamos tremendamente honrados de haber logrado eso pero eso lo logramos porque postulamos no lo logramos porque ellos nos vinieron a buscar entonces ojo que muchas veces nos quedamos en el camino y no queremos postular y perdemos posibilidades de premios grandes y hay que estar ahí hay que estar buscando postular mostrar tu emprendimiento es parte de la estrategia de difusión que debes tener así que ahí tienen tres pequeños consejos de cómo financiar y cómo levantar capital hoy día nuestros modelos de Lean Startup aplicados son modelos de parte pequeño no nos gastamos más de 300 mil pesos en crear una nueva empresa claro alguien me decía el otro día sí seguro pero no estáis creando una termoeléctrica por supuesto una termoeléctrica no es un emprendimiento tampoco sin embargo puedes crear un emprendimiento de muy de muy bajo costo muy baja inversión bueno y con esos últimos comentarios todos quedan invitados para conocer esta nueva fuente de financiamiento y por supuesto los dejamos invitados a suscribirse comentar compartir compartir también ya estamos llegando a 1600 personas que escuchan cada capítulo estamos tremendamente contentos partimos con apenas 80 la primera vez en la lista de difusión de los amigos principalmente y hoy ya llegamos a las 1580 personas que nos escuchan principalmente desde Concepción hasta Coyais que sin embargo tenemos algunos auditores de Estados Unidos también de México y de Argentina son poquititos todavía pero ya estamos comenzando a salir de la frontera chilena y la verdad es que le agradecemos muchísimo porque eso ha sido únicamente por la fidelización que tienen ustedes con este programa y que nos está permitiendo llegar con nuestro mensaje y nuestro propósito fuera de las fronteras de Chile y ahí es lo que veíamos también Felipe en una noticia de Spotify en una nueva funcionabilidad que quiere darle auge al tema de podcast y va a empezar a hacer recomendaciones en base al perfil de usuario que viene en cada persona maravilloso ojalá que quedemos dentro de las recomendaciones entonces y que vayamos teniendo mayor relevancia los dejamos invitados a nuestro bueno a mi canal de YouTube donde están colgados los capítulos también está colgado el capítulo 12 que fue el anterior sin embargo próximamente iremos subiendo desde el capítulo 1 hasta este que sería el capítulo 13 y también dejar los invitados para que se suscriban en Spotify pueden googlearnos también Pablo Castillo Felipe Ríos Clever Digital de Pablo Castillo y smg innovación de Felipe o smgchile.com pueden encontrarnos en redes sociales y además no se pierda la castellera siempre estamos con actividades en el ecosistema y los dejamos tremendamente invitados para que compartan con nosotros estas actividades muchas de ellas son gratuitas no se las pierdan y sigan formándose porque estamos convencidos de que el aprender continuamente hace que seamos empresarios exitosos y además con impacto ¿algunas últimas palabras Pablo? como siempre Felipe muy contento y agradeciendo el cariño de la gente ¿cierto? nos invitamos a suscribirse a tu canal de YouTube que personalmente me suscribí el otro día muchas gracias eres uno de los ocho primero soy uno de los ocho y también compartir y comentar básicamente nosotros siempre estamos muy abiertos al feedback a que si nos quieren hacer algún comentario por favor lo hagan a través de nuestros correos felipe arroba de sanagistile pecastillo arroba clevernetital punto cl bueno amigos que estén muy bien un gusto estar de nuevo con ustedes esta semana y nos vemos en el próximo capítulo que estén muy bien nos vemos chau 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 esperamos hayas disfrutado de este programa y nos despedimos sin antes pedirte que si te ha gustado el contenido que has escuchado nos ayudes compartiéndolo en tus redes sociales lo que nos ayuda muchísimo a continuar creando y entregando información útil para todos los emprendedores también si te ha quedado alguna duda de cualquiera de los temas que contamos en este capítulo puedes dejar tus preguntas y comentarios en la caja de comentarios estaremos encantados de responderte a la brevedad si de todos modos quieres contactarnos de manera directa escríbenos a felipe arroba smgchile.com o apcastillo arroba clever digital punto cl como siempre te deseamos que tengas un excelente fin de semana y te esperamos en el próximo programa hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!